Llega a Televisión Canaria una nueva cita con nuestra música tradicional. Llega a Noche de Taifas. Asiste a las grabaciones del programa y disfruta de un gran espectáculo. Sábado 3 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución en Agaete, Gran Canaria. Nuestra música, nuestro folclore. Muy pronto, Noche de Taifas, en Televisión Canaria. Noche de Taifas.